Bueno, como nos lo sugeriste, pues sería bueno contextualizar un poco dentro del punto de vista industrial, cómo interpretamos el momento en que estamos pasando. Por lo tanto, uno diría que lo que sí es una realidad que hemos visto de varios años hacia acá es de que nuestra economía se ha ido abriendo, que hoy día somos un país relativamente abierto al comercio internacional y recuerdo que no hace mucho cuando el gobierno hizo la última baja de aranceles en donde, pues una industria donde las que yo trabajo, que es el del papel, se le bajaron los aranceles un 10% y como un buen industrial fuimos al Ministerio de Industria a hacer perenigaje para evitar de que eso sucediera. Y me acuerdo que el viceministro Duque me decía, es que usted tiene que entender de que en este momento está bajándose, pero en muy pocos años esta economía va a tener cero de protección, va a ser una economía totalmente abierta. Y eso es bastante obvio y razonable porque en la medida en que firmemos acuerdos de libre comercio con muchos países, pues no hay ninguna protección. Y yo creo que los industriales nos tenemos que mentalizar a que esa es nuestra realidad. política, entonces a partir de ahí uno diría que pues uno tiene que hacer dos cosas, primero tratar de reinventarse, por no decir reestructurarse, Colombia en su base industrial se concentró en el centro del país, donde pues no es el mejor lugar para uno tener competitividad frente al mundo externo y cuando digo reconstruir o reestructurarnos es de que las industrias casi que nos tendríamos que volcar es hacia los océanos, casi que llevar nuestra plataforma industrial a la zona de la costa atlántico o a la zona de la costa pacífica, porque en la medida que tengamos esa dificultad de transporte al interior, de que lo hemos hablado en mil ocasiones, pues uno automáticamente pierde la competitividad si es que la economía está abierta y si uno quiere aprovechar las ventajas que hay en el exterior. Entonces pues ese sería un primer razonamiento que uno diría y particularmente esa transferencia de la base industrial debería hacerse más sobre lo que son productos transables, o sea a los que uno sí le toca competir de a tubo y tubo contra los productores exteriores y quizás la industria viene no transables, uno la podría dejar porque de alguna forma uno tiene una protección casi que natural por el hecho de los fletes, entonces eso diría que es una primera reflexión que tendríamos que hacer de que nos tenemos que recomponer, nos tenemos que reubicar, pero además de eso tenemos que entender que nosotros como sector privado más que uno estar pidiéndole al gobierno que le ayude con algún subsidio en particular o algún incentivo, el tema de la productividad no lo tenemos que tomar mucho más en serio, porque lo que suele suceder en el mundo empresarial es que uno solamente habla de temas como puede ser el EBITDA, el evento de las ventas o cuánto capital vamos a invertir, pero el concepto de productividad casi que nunca se mide y eso es un error, porque pues en el caso de la productividad en el largo tiempo solamente aquel que todos los años mejora su productividad es el que va a sobrevivir, independiente si el EBITDA del año fue bueno, mejor que el del año anterior. Entonces uno debería empezar a monitorear más ese concepto de productividad que no es otra cosa que la relación capital-trabajo, donde uno cómo combina esos dos factores para poder uno mejorar su producción hacia el mundo externo o al mundo local. Y pues esa productividad uno la tiene también que conseguir pensando en que el componente de innovación debe estar ahí metido, porque cuando uno habla de capital-trabajo lo que es innovación es traer mejores prácticas que capital intelectual y también dotar o mejorar la capacidad intelectual de las personas que trabajan con ese concepto de innovación o de alguna forma puede ir rompiendo ese paro que uno puede tener en algún momento y eso es lo que le corresponde al empresario. Muchas veces nosotros pensamos mucho en que nuestro foco final es el consumidor y uno se debe preguntar muchas veces si ese consumidor está dispuesto a pagar una serie de ineficiencias que uno a veces tiene en las empresas, por eso uno tiene que pensar innovación de procesos, cómo hacer lo que yo hago de una manera más ágil de forma que pueda abaratar el producto y le pueda efectivamente cobrar menos al consumidor que el consumidor no está dispuesto también a pagar. Cómo puede uno, entendiendo cuáles son sus necesidades, suministrarle el tipo de bien o servicio que necesite y ya dentro del contexto de la competencia, cómo puedo desarrollar un modelo de negocios que me diferencie de los demás y que le aseguro que uno puede mantener su porción de mercado. En eso yo creo que el empresario y nosotros de alguna forma tendríamos que ser mucho más proactivos de lo que hemos sido hasta ahora. Ya después de entender que esos son los dos pasos que uno razonablemente podría dar, uno se aspiraría que en el contexto que vivimos el concepto de lo que es la competencia desleal es algo que a veces no se toca mucho, pero eso es una realidad que todos los empresarios industriales lo vivimos día a día, en un mundo abierto cuando hay excesos de capacidad, cuando uno tiene una mano de obra ya contratada que es que no puede uno decir yo lo voy a dejar cesante por un tiempo mientras me vuelve a reaccionar la demanda, donde hay nuevas industrias, por decir algo, la industria del papel, un molino no se puede apagar, un molino tiene que trabajar las 24 horas. Entonces un industrial de Estados Unidos o de China claramente puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a exportar a esa economía que está abierta y que está pues muy digamos dada al proceso de la globalización a mis costos variables y algo más, ese algo más puede ser mucho menos pero de alguna forma siempre tienen esa capacidad de penetrar los mercados erosionando la base industrial de un país. En eso uno desafortunadamente no es fácil defender, no es fácil tener casos exitosos de competencia desleal, pero sí es algo que uno independiente de lo que nos corresponde hacer, independiente de la realidad que vivimos, sí esperaría que uno pudiera tener como un acompañamiento de parte del gobierno. Lo otro que es también de perogrullo y que de alguna forma uno sí lo espera más temprano que tarde, aunque no sea así tan fácil y es parte de lo que decía el profesor Rodríguez de los fundamentales, uno debería tener asegurado la infraestructura y la educación, pero esos son temas que deberían de ser casi que de política de Estado, no como lo hemos venido teniendo a través de los años, donde yo me acuerdo que el presidente López, si tal vez me puedo equivocar, pero el presidente López su plan de desarrollo ponía como énfasis la infraestructura, después pasaron muchos gobiernos, hasta solamente en este momento viene el nuevo presidente Juan Manuel Santos y pone la infraestructura de presidente y obviamente con esa inestabilidad de estar uno persistiendo sobre esas medidas que son fundamentales, pues la verdad es que se nos van pasando los años y ni se diga de la educación. Eso era como lo que tenía que decir sobre el comentario que nos pediste, pero ya sobre si el planteamiento del profesor Rodríguez, sí efectivamente nosotros tenemos esos fundamentales ya conseguidos, yo diría que a nivel institucional hemos avanzado mucho, yo creo que hay simplemente una necesidad de hacer una mejor coordinación entre toda la institucionalidad que tenemos, pero lo que es el talento humano realmente no lo tenemos, ahí estamos muy flojos, o sea que el país si quiere dar esos brincos tendríamos que resolver esos fundamentales, y los otros fundamentales que también plantaba el profesor de pues tener un déficit fiscal razonable, una digamos todo lo que pues son esos factores macroeconómicos pues equilibrados, yo creo que todos eso lo tenemos, sin embargo como también lo decía Rudy, la tasa de cambio es algo que es devastador a veces para las industrias, yo recuerdo un trabajo que le di a McKinsey donde mostraba en una serie de muchos años cuál es el nivel de productividad que ha alcanzado la industria en los países más desarrollados y es más o menos 1.4%, pero igualmente pues cuando uno mira cuál era la tasa de cambio nuestra hace 10 años y la que tenemos hoy pues hemos revaluado nuestra moneda un 40%, o sea que por solo efecto y si fuéramos una industria 100% con costos colombianos tendríamos que haber hecho un esfuerzo de 4% anual cuando el mundo en lo mejor de sus épocas así en promedio alcanza productividad del 1.4%, entonces sin tener eso estabilizado es muy difícil que podamos pensar en política industrial. Y finalmente para la otra pregunta que ponías, si… bueno yo creo que más bien la segunda ronda. Gracias Ricardo, creo que Ricardo ha puesto ahí un par de temas muy interesantes que vale la pena rescatar para la discusión, él hizo la distinción entre sectores transables y no transables, en realidad la industria ha estado sometida crecientemente a competencia internacional y ha tenido que comenzar a buscar la manera de ser más productiva y no siempre le ayuda el tema de la tasa de cambio que es un tema que nos preocupa a muchos aquí y donde creemos que tanto gobierno como banco central podían hacer más, el gobierno lo está comenzando a hacer con la regla fiscal, con el ahorro de regalías, esperemos que se pase a una situación superavitaria pero el banco ha sido muy tímido, es el banco que menos reservas internacionales acumula en América Latina, medido por cualquier cosa y ojalá el ministro de Hacienda no se resigna, que eso siga siendo así, la pelea por todos nosotros ya… Gracias. 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 Gracias.